Chukicamata, 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 Chukicamata En la provincia del cobre yo nací Chukicamata se llama donde crecí Viendo la tierra pelada con sus arenas nadie imagina Que de su suelo se saca cobre del bueno que no da vida Llena de cumbre mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro cerro pelado Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran mi corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Por la Serena y Coquimbo yo pasé Tierra de ricas papayas y buena miel Luego tomé con los vilos, pueblo de marchas, locos y erizos Y sin parar en la licua por mis temores a los temblores Sí señor En la calera se palpa un mineral Es el cemento más duro pa' edificar Y se escapan de mi Chukicamata Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy La capital es Santiago, sí señor Yo soy chileno dos veces con doble honor El San Cristóbal se leva para subir a la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría el Santa Lucía Sí señor Y a pocas horas de nuestra capital Con sus jardines de flores, viña del mar Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantar que alegran al corazón Blanca y radiante Va la novia Le sigue atrás Un novio amante Y que al unir Sus corazones harán morir mis ilusiones, ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando, Ave María Mentirá también, al decir que sí, y al besar la cruz Pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel, no aquel que oría Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando, Ave María 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 Llorando te encontré, al verte así reí, pues sé que tú me Que te han contado, que estoy cansado de ti Tus llantos de jallar, sonríele a mi amor Olvida esos rumores, y cree, cree en mí Son rumores, 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 son Tus llantos de jallar, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Va a matar los amores, son rumores, son rumores, son rumores. 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 En la provincia del cobre yo nací, Chukicamata se llama donde crecí Viendo la tierra pelada con sus arenas, nadie imagina Que de su suelo se saca cobre del bueno que nos da vida Llena de cumbre mi tierra es un tazón, poca casita y un raro cerro pelado Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegran mi corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Por la Serena y Coquimbo yo pasé Tierra de ricas papayas y buena miel Luego tope con los vilos, pueblo de marchas, locos y erizos Y sin parar en la licua por mis temores a los temblores En la calera se palpa un mineral, es el cemento más duro pa' edificar Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy La capital es Santiago, sí señor Yo soy chileno dos veces, con doble honor El San Cristóbal se leva para subir a la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría el Santa Lucía Sí señor Y a pocas horas de nuestra capital Con sus jardines de flores, viña del mar Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegran al corazón Y se escapan de mi choquita mata. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando. Ave María mentirá también al decir que sí. Y al besar la cruz pedirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podría. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría. Ave María dentro su alma está gritando. Ave María. 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 Llorando te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores. De, solo me hacen los amores. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree, Cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores. Son locas, son rumores. 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 Madre querida, ya ves tu cuento, no olvidé, y toda mi vida a venerar te dediqué. Tu nombre es credo y es también dulce religión, besar tus sienes blancas es como una bendición. Sagrado es tu nombre que se pronuncia con fervor, no hay niño ni hay hombre que no te llame en su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre, madre. Tu nombre es credo y es también dulce religión. Besar tus sienes blancas es como una bendición. Sagrado es tu nombre que se pronuncia con fervor, no hay niño ni hay hombre que no te llame en su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre. M ceo, mi amén. M ceo, mi amén. M ceo, mi amén. M ceo, mi amén. ¡Gracias por ver! 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 Sagrado es tu nombre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!